La séptima semana de vacunación en las Américas tendrá lugar del 25 de abril al 2 de mayo y su impacto se dejará sentir en todos los rincones de la región. Como en ediciones anteriores, la iniciativa busca fortalecer al programa ampliado de inmunización y siempre bajo la perspectiva y los valores de la equidad, el acceso y el panamericanismo. Cada año y en solo una semana, este empuje sin igual por la salud, liderado por los países y apoyado por la Organización Panamericana de la Salud, logra vacunar alrededor de 50 millones de personas en base a las prioridades específicas de cada uno de los países y territorios. La séptima semana de vacunación en las Américas pondrá un especial énfasis en la vacunación de toda la familia, así como de los trabajadores de la salud. Los países, además, realizarán campañas dirigidas a adultos mayores, mujeres en edad fértil, niños y adolescentes y algunos países aprovecharán el momento para introducir nuevas vacunas. Algunos de los actos de lanzamiento oficial programados en torno a la semana de vacunación de este año se centrarán en el Chaco Sudamericano, una de las áreas prioritarias transnacionales identificadas por la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo. La gran vulnerabilidad que afecta a los pueblos que habitan este amplio territorio, unida a sus históricos problemas nutricionales, son factores que están limitando las metas de progreso por la salud contenidas en los objetivos de desarrollo del milenio. El reiterado éxito de la semana de vacunación en las Américas se ha convertido ya en un modelo para la prevención de enfermedades y por la salud de todos para otras regiones del mundo. Este año, por ejemplo, la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud ya tiene todo preparado para celebrar su cuarta semana de inmunización del 20 al 26 de abril. Otras regiones han expresado su interés en unirse a esta iniciativa en un próximo futuro. La salud no espera, vacunémonos, por el bien de todos, en las Américas y en el mundo, porque la vacunación es un asunto de familia.